No has olvidado al príncipe, ¿verdad? Quizá yo te gusto porque me parezco a tu príncipe, Candy. Anthony, no, no es eso, no me importa quién es el príncipe. Anthony es Anthony, al fin y al cabo. Tú me gustas porque eres Anthony. ¿Para qué viniste? ¿Para que todas sepan que soy hija de una criada? ¿Qué estás diciendo? Que me da vergüenza que seas mi madre y que no quiero que te vean conmigo. Rosa Isela, hija. Ya oí todo y sé que no eres mi mamá. Y si has oído, ahora comprenderás todo lo que le debes a María Isabel. Yo ya no quiero ser hija de una criada. Yo soy seria. Si fuera gato, mi vida sería más fácil. No digas tonterías, Serena. Ay, me encantaría ser un gato. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. ¿Swe? Por ti, baby. Sería mamá. ¿Qué tanto me estás viendo, idiota? ¿Acaso tengo algo en la cara? Discúlpeme. Este tipo es un pobre diablo. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Martí? ¡Cree que éramos amigos! ¡No te esponjes! ¡Iba a regresar en la mañana! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Oíste, Martí! Simba, ¿qué has hecho? ¡Un accidente! ¡No quería que le pasara nada! Por supuesto, por supuesto, eso ya lo sé. Nadie jamás quiere que estas cosas pasen. ¿Qué va a decir tu madre? ¿Qué voy a hacer? ¡Huye, Simba! ¡Huye! ¡Huye lejos! ¡Y nunca regreses! ¿Cómo pudiste hacernos esto, Martí? ¡Cree que éramos amigos! ¡No te esponjes! ¡Iba a regresar en la mañana! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Oíste, Martí! Estoy lista. Voy a concentrarme para escribir una bonita carta de amor. Serena, no tiene caso que escribas una carta de amor al menos que se la des a alguien. ¡Cállate! ¡No me interrumpas! ¿Quieres? Bueno, bueno. I mean, what if I don't want to live the way you live? Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. I love you, I love you, I love you! Wow, that's weird. Que yo no me comí el pozole, entiéndelo. Siempre, siempre es lo mismo. Adoptado, pero a qué costo. Siempre me echan la culpa a mí. Tú ni estuviste ahí, ni viste. Míralo ahí sentado. ¿Sabes qué? Hoy lo voy a ignorar todo el día para que sepa que estoy enojada. Hoy ha sido un día muy pacífico por alguna razón. Me gusta. La noticia causó regocijo y a la vez sorpresa. El tercer hombre más guapo del mundo... ¿Es este el teléfono de ayuda a los alcohólicos? Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Pues, ¿cómo se hace el mojito? Que lleva un rato y no... No, 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 no.